Precisamente ahora cuando más te quiero Le das un golpe bajo a mi corazón Me dices que te olvide que en este momento Irremediablemente se llegó el adiós Me duele que destroces todos nuestros sueños Y que mi piel no tenga acceso a tu calor Que se te haga tan fácil decirme lo siento Sabiendo que un adicto soy de tu pasión No me digas que eres fácil de olvidar No me sirve de consuelo Porque yo soy quien se quedará Deprimiéndose la soledad Tú tendrás un nuevo sueño No me digas que eres fácil de olvidar Si extrañarte tengo miedo Y al pensar a otro en mi lugar Un diluvio te voy a llorar Y me moriré de celos Música No me digas que eres fácil de olvidar No me sirve de consuelo Porque yo soy quien se quedará Deprimiéndose la soledad Tú tendrás un nuevo sueño No me digas que eres fácil de olvidar Si extrañarte tengo miedo Y al pensar a otro en mi lugar Un diluvio te voy a llorar Y me moriré de celos Si me dejas no voy a lograr sobrevivir Y moriré en la soledad Porque tú eres imposible de olvidar Y me moriré en la soledad 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 Gracias por ver el video.